Muy buenas mis felios y felinas, bienvenido a Snipe Breaker, de estos juegos, de esta plataforma que ya sabéis que en Steam, bueno, plataforma no, está en Steam, pero es como una editora o desarrolladora que trae juegos, suelo jugar, tampoco es que tenga mucho tiempo ya para jugar, entonces grabo juegos ya gratuitos y divertidos, y este pues vamos a probar, me parece muy sencillo, con una animación sencilla, pero bueno, lo importante es que entre por los ojos, vale, no sé que somos, pero ya veo que si quiero, por ejemplo, apoyarme en la pared y salto, vale, lo veis, o sea, esto es a lo que me refiero, esto es como un amigo mío, tengo tres vidas, ¿no?, por lo que estoy viendo, esto es el mal, ya me está saliendo, vale, y como que planea el bicho, ¿no?, o sea, me imagino que si me caigo me muero, porque, o me muero, me quitan vida, porque habrá que avanzar, no sé qué tal, cuidado, vale, vale, hostia, ¿qué ha pasado?, no sé qué he hecho, es que no entiendo, o sea, es que no sé cuál es el botón, me muero, pero, ¿por qué?, ¿eh?, ¿cuál es el objetivo?, no hay tutorial, no hay tutorial, con lo cual, pues, piénsate tú lo que está, vaya hombre, piénsate tú cómo hacer las cosas, ah, vale, y este me da toda la vida, pero no hay, no, no parece, no, controles o algo así, no estaría mal, que te dieran, o sea, en plan, toma, estos son los controles, es que no, no entiendo, claro, claro, luego también, tienes que saltar, por ejemplo, tengo que saltar aquí, saltar, saltar, o sea, tengo que ir, no puedo mirar hacia abajo, o puedo mirar hacia abajo, no, tampoco tengo ni puta idea de lo que soy yo, ahora mismo, pero, no, no va así, me quita vida, hostia, ¿cómo cojones se pasa este bicho?, no sé, no sé qué he hecho, es que no, ah, vale, espérate, ¿esto va así?, perdona, no entiendo, no, no, no lo entiendo, o sea, es que no, esto va así, no, no, es que, coño, no, no sé qué he hecho, supongo que era así, como el juego quiere que lo hagas, es que no sé, es que no sé cómo, ¿me tengo que tirar?, pregunta el millón, no, es que no te explica el juego cómo hacer el salto ese especial, no sé, ¿será así que voy? sigo sin saber cómo lo estoy haciendo, vale, estoy pulsando todos los botones, ya para variar, porque como no me lo explica, vaya, culpa mía, es con el cuadrado o algo así, por lo que estoy viendo, o sea, tengo que saltar justo en el momento que paso por debajo de, un justo, ¿no? vale, la bebida, vale, es que no sé, porque ahí sí que lo hace y en otros sitios no, que no tiene sentido, ¿no? no, mierda, no puedes llegar, salta, a ver, tengo que pulsar un botón, que es el planeo, la especie de planeo rápido, y luego darle al cuadrado, ¡ah, coño, que soy un niño! ahora me fijo, que no soy un bicho, soy un niño, y encendí una luz, vale, se ha acabado el juego, eh, bueno, de hecho, soy el mejor speedrunner de toda la historia, eh, no sé qué me ha querido contar realmente el juego, o sea, somos una especie como de niño con capa, que volamos, y hay un tío que nos rescata, eh, ¿nomura y la oscuridad? bueno, a ver, sigue siendo un juego gratuito, no le puedo poner pegas, pero, bueno, a ver, sin más, no proporciona, mucha cosa interesante, salvo el hecho, que es un plataforma sencillo, ya me imaginaba dónde me iba a meter con este, en concreto, porque, ¿cómo? ¿perdona? ¿cómo que chalos? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.